Lo importante aquí es que tu hombre verde corra por tus penas El mensaje es que todos estos grupos deben ir a la cárcel, deben pagar y devolver todo el dinero que se han robado de este país Eso es lo que nosotros estamos diciendo, devolverle al pueblo lo que es individuo, se han robado y han dejado de que este pueblo sufra tanto y se buste tanto Gracias, Eduardo 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 No se puede salir No se puede vivir En la forma decente Ya no somos nación Ahora somos el reino De los delincuentes Que se impone a la ley No queremos perder nuestra forma de ser Somos gente de paz Que no tenga ocasión De ganar el larrón Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo ¡Vaya cáncer! 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 ¡Hola! Ahí vi a Narciso. ¿Y cómo van esos 50 años? Vi el poema, vi todo lo que hizo. Narciso, 50 años de lucha y ahora dime, síguese en esto todavía. ¡Oh, feliz de estar aquí en la lucha con este pueblo! Pero conociste a Narciso por luchando, en medio de la clandestinidad. Y ahora, ¿cómo sigue todo eso? Bueno, seguimos luchando porque eso une al pueblo, eso une a las parejas también. ¿La lucha también? El primer mensaje que yo recibí de Narciso fue ese, precisamente, unidos en el amor y en la vida. Bueno, éxito. ¡Esta lucha va! ¡Con esta unidad! ¡Esta lucha va! Un , ¡Los cuesta y unidad! ¡Acá los vio venos rápidos! ¡Haga cáncer! ¡Los ladrones! ¡Haga cáncer! ¡Haga cáncer! ¡Jelan mil! ¡ina a la cáncer! ¡Los ladrones! ¡Loco Ruto para la calle! Sin darle un centavo a nadie, solamente para que traguen los ladrones de este país. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Manuel Jiménez! Viniste a Azoa también, pero vas a caminar el país entero. Pero claro, van caminando. Sí, 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 sí. Azoa, bueno, como siempre, esta es una lucha en crecimiento, y una participación cada vez mayor y cada vez con mayor entusiasmo de la gente. Aquí, como usted puede ver, ahorita tú puedes hacer un panel y tú vas a ver personas caminando con los niños, personas envejecientes caminando, juventud, la mayoría de esta población joven dominicana, que le está diciendo que sí a esta lucha, y que ellos saben que sin la participación activa y entusiasta de la juventud, no hay victoria. Por eso desde aquí llamamos a que la juventud se siga uniendo a esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad, hasta que todo lo que se han robado del pueblo sea revuelto, que todos los expedientes sean conocidos, y que los nazistas paguen por su delito. El pueblo dominicano ya despertó. Manuel, ¿y cuándo piensan ustedes hacer una manifestación, aunque sea pequeño o grande, en Santo Domingo Oeste? Propusimos una fecha, que sería para el 25 de juanio, se va a discutir el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!